¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O victorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel de amor En cambio de yo, en tu palabra, y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela, las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor, la fe de María Para decir, decir, un sí, un sí sin medidas Dame la fe, Señor, la fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron con una espada tu corazón Y tu alma lloró, el dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y yo, en tu amor, quiero permanecer Mostrado a tus pies, es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor, la fe de María Para decir, decir, un sí, un sí sin medidas Dame la fe, Señor, la fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Dame la fe, Señor, la fe de María Dame la fe, Señor, la fe de María Gracias.